Así que no permitas que nadie, pero nadie te cuente y aprovecha la venta de pasillos de Celtex San Bill Nivel Kennedy, del 15 al 18. ¡Dale! Ya yo aproveché mi GBL, me lo llevo, así que por favor pasen por aquí que eso está muy bien. Sigan comprando, sigan disfrutando porque las ofertas y los precios están sumamente baratos, gracias. Gracias a ti por seguirnos en las redes sociales para que estés enterado cada minuto de lo que pasa en la venta de pasillos de Celtex hasta el domingo 18. Celtex, tan dominicana como tú.